Tanto tiempo viajando sin mirar atrás Distumbrando un camino de rocas Las montañas a tu alrededor Se dibujan en tus ojos como un reflector Tanto tiempo viajando en la oscuridad Intentando mil formas de verlo El universo me acompañará Y con sus luces en el cielo me guiará Ya quiero empezar mi viaje Muy lejos donde no puedan encontrarme Sé que tropezaste Caíste y levantaste igual que yo Igual que yo A ver, todos ya me pueden acompañar A ver, quiero escucharlos Los escucho Oh 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 Wow